¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí dice, oh no, no puede ser, no puede verme ni a los ojos y creo que ya nunca más me tendré que acercar a ella porque me odia ahora. Y ella así como de que, oh, este es el contacto de Brandt, voy a eliminarlo de mi iPhone X. Ya no tengo nada que hacer con su contacto, así que eliminar a Brandt, eliminar, confirmar, sí. Oh, qué tristeza, ya no te necesito Brandt. Y él no sabe cómo salvar la situación, pobrecito. Pero bueno, ya vamos a atender a Garfield, quiero restablecer a Garfield porque necesito que esté vivo, vivito y coleando para que lo atiendan aquí en la veterinaria. Así que vamos a pedir, ¿ves? para cuidarle enfermedad a Garfield. Vamos a pedir, ¿ves? Ven Garfield. Oh, apareció una ancianita, Yolanda, apareció Yolanda la anciana. Oh, y wow, este perro tiene las patas rojas y apesta. Y es Sayanakamura de Erika. Ellos nunca cuidan a sus mascotas. Exploración, enseguida está contigo un veterinario para explorar y tratar a tu mascota enferma. Ten un poco de paciencia. No, 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 es que no puedo. Los frito, amigos, me están presionando con eso de la paciencia. Es que frito, no lo llevas al veterinario. Es que no te va a dar una caca. Es que entiende que... En serio, chicos, pero bueno. A ver, vamos. La Frikikon está aquí. Qué bueno, qué bueno. Que nadie de mis contactos se les ocurra enviarme a la Frikikon. Mejor dicho, invitarme a la Frikikon porque no los voy a atender. Garfield, no te duermas. Ah, eso, eso. Por Dios. Y hasta se me ha olvidado tomarle fotos a las mascotas últimamente porque... Qué triste. Venir y sentarse, acariciar, jugar con punto láser. Esperar al veterinario. Pero, pues, ¿dónde está el veterinario? Porque, pues, no la veo. Ahí viene, ahí viene. Es que estaba afuera fumándose un cigarrito. Óigame, óigame. Tengo un gato que atender. Digo, ¿qué? ¿Qué explotar? Tengo un gato que explotar para ganar dinero, dice Cindy. Este, tengo un poquito de dinero. A ver si me alcanza para pagarle. Ok. Esperamos al veterinario. Garfield pasa con el veterinario porque, pues, no sé por qué no lo cargas. Estás viendo que mi gato está mal, veterinario incompetente. No es cierto. Y todavía lo obligas a ir caminando. No es cierto. Ok. Oigan. Ah, ya, ya, ya decía yo. Falta Cindy. Oigan, hay dos perros que tienen las patas rojas. Lo siento, Erika. Mi gato es prioridad. Y aunque a ti te hayan, entre comillas, atendido primero, pues, van a terminar dándome el servicio a mí. Así que, ups, vamos a acercarnos al veterinario. Digo, al consultorio. Y vamos a comenzar. Eso es, eso es, Erika. Vete, vete, Erika. Con tu perro que tiene problemas para mezclarse con las sillas y los objetos. Ok, creo que ya lo he explorado. Ah, y está. Exploración de mascota. Parece que Garfield tiene boca ultra cenagosa. ¿Qué? ¿Qué tratamiento prefieres? Tratamiento básico, que es el único que nos alcanza. Dice, cura tu mascota con tratamientos eficaces, pero un pelín incómodos. Bueno, ni modo, Garfield. Será divertido verte con una de estas cosas que le ponen a los animales en el cuello. Y dice, tratamiento caro. No, no escatimes en gastos y cura tu mascota con la mejor medicina disponible. Es que no me alcanza para el tratamiento caro. Tengo 313 simoleones. Vale 750. Yo creo que mejor lo vamos a hacer con 150 simoleones. Ay. Garfield. No hagas cosas. Ah, se vomitó. Aquí está el vómito. Ay, pobre Garfield. Así como diciendo, ¿qué hago con mi vida? Ay, bien. Nada más, Garfield. Así como mirando a Cindy como diciendo, te voy a matar cuando duermas. Y no sabrás que fui yo por esto que me estás haciendo. Ay, gatito bonito. Ay, pobrecito Garfield. Es una criaturita hermosa. Pero bueno, ese collar ahí le va a ayudar un poco. Al menos ya lo curamos. Se va a sentir mejor. No vamos a necesitar hacer otra cosa más con él. Ay, qué cosa, chicos. Bueno. Ni modo, Garfield. Ni modo. Ahí te tenemos. Cállate. Cállate. Molestas a mi gato, Erika. Cállate. Ay, pobre Garfield. Veanlo nada más. Está así toda... Toda, todo. Ay. Espérenme que la cámara se me va. Ahí está. Está todo diciendo como que... ¿Qué me has hecho, Cindy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te mataré. Te mataré. Juro que te mataré por la legión de los gatos peludos que vomitan bolas de pelo como Garfield. Ay, chicos. Pero bueno. Bueno, aprovechando que estamos aquí, lo que podríamos ir es a visitar a nuestro amigo, al que sí es nuestro amigo. Ah, dice que no hay nadie, dice el juego. Visitar la unidad doméstica a Hecking, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie, juego? ¿Cómo que no hay nadie? Ay. ¿Saben qué? Vámonos a nuestra casa y hay que mandar a las mascotas a explorar, a cazar, mejor dicho. Sí, que nos ayuden un poco, que hagan algo útil con el pobre enfermito de Garfield. Vean nada más cómo nos aparece la miniatura. Precioso, hijo. Preciosísimo gato. Frito, amigos y frito, amigas. Los saludos del video del día de hoy son para los 10 primeros comentarios que en el video pasado me pusieron que les regalaron en esta Navidad. Sí, no había una etiqueta para que salieran saludados, sino que simplemente tenían que responder qué les regalaron en Navidad. Así que los saludos son para Tania Sosa, Valeria Pinto, Laura Lawrence, Valentina Zarausa, Ash Garzón, Tora Tora, Gisela Escobar, Macucci, Paula Galán y Diego Fernando Morones. Espero que disfruten mucho sus regalos y también a todos ustedes que comentaron qué les regalaron. Disfruten muchísimo sus regalos, aprovechenlos para que el próximo año les vuelvan a regalar cosas muy bonitas. Mientras tanto, chicos, continuemos. Ya les dije anteriormente qué es lo que tenían que hacer si quieren que los salude en el siguiente capítulo. Así que continuemos con el video de hoy. Y bueno, ya hemos regresado. Ahí tenemos al pobre Garfield con esa cosita. Al menos vamos a saber que está teniendo un buen tratamiento. Hablando de los Heking, me siento con suerte y se está celebrando la Freaky Gone. ¿Quieres intentar ganar los concursos del festival conmigo? Pero Brent, hoy no, hoy no puedo. Tengo que hacerme cargo de mi casa, de algunas cosas. Tengo que ganar dinero con la basura. A ver, ponte a fregar esto, Cindy. Porque van a llegar tus perros con regalos para ti. Tienen que hacerlo, de hecho. Pobre Garfield. Todo que abisbajo diciendo, no, mi vida no vale nada ahorita. Todo que le hicieron. Pobre Garfield. Hasta me da pena verlo en ese estado. Pero ni modo, chicos. Ustedes querían los fritos. Amigos, dijeron. Miren, ahí viene Tom con Tom. Sí, sí. No, tú eres mordisquitos. Tú eres mordisquitos con un regalo. Ok. Ya me dejó por aquí mordisquitos un regalo. Y nosotros... Falta Tom y falta Lamy. Falta Tom y falta Lamy. ¿Dónde están estos perros que no llegan con mis regalos? Ok. A ver, ahí viene Tom. Aquí viene Tom. Perfecto. Y Lamy. ¿Dónde está Lamy? Ok. Lamy ya la vi, ya la vi, ya la vi. Apenas va a investigar un lugar. Miren, chicos. Aquí hay otra rana. Podemos venir a sacar una rana de este lugar. Y de hecho también hay otra cosecha por ahí. No recuerdo dónde la vi. Pero bueno, por ahí anda. Por ahí andan las cosechas. Oh, muchas gracias por el pequeño regalito que me diste. Ok. Abrir, dice. No. Oh, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se acarician a distancia? Digo yo, ¿qué está pasando? Pero ya, ya me di cuenta que era error del juego. Ok. Ahora, no pintes. No pintes. Quiero que recojas este regalo también. Colóques en el inventario. Lamy ya debería estar de regreso. Sí, ya, ya, ya está de regreso. Ahí viene Lamy con nuestro regalo. Tenemos que esperar. Si quieres ponte a pintar o a jugar con el iPhone X. Claro que sí, niña. O sea, no falta mucho para que salga el siguiente iPhone en el mundo de los Sims. Y se me hace que Cindy va a vender todo con tal de tener el nuevo modelo. Ay, ay, ay. Esta mujer, de veras. Y ahí viene con el regalo. Diciendo como, mira lo que le traje a Cindy. Ya no está aquí. ¿Qué dice esto? Rascar zona favorita. Ay, eso es. Consiente a Garfield con su cara de te mataré. Consiéntelo. Ok, ya. Ya lo vimos. Vamos a colocar esto en el inventario. Por cierto, ¿dónde está Lamy? Lamy. Elmy, perdón. Elmy. Ay, cosita hermosa. Aquí estaba todo el tiempo y no lo vi. Preciosura. Ok, chicos. Vamos a abrir los regalos. Y con eso vamos a terminar el capítulo del día de hoy. A abrir. Ok, es un fósil que no tiene nada de especial. Un cristal. Y por favor, que esto sea algo útil, por favor. Un juguetito de cinco simoleones. Bueno. 90 simoleones por este está bien. Y tenemos 75 simoleones por una muestra de fósil. Terminamos el capítulo del día de hoy con 343 simoleones, chicos. Casi, casi con el mismo con el que empezamos, ¿no? En fin. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Y nos vemos la próxima en el siguiente capítulo de Del Pelagio a la Fortuna. Y no quiero saber nada de Tibran. No quiero saber nada de Tibran. Los frutoamigos, te odiamos ahora a partir de este momento. Y para siempre, amén. Sí. Ok, olviden eso. Pero igual no queremos verlo. Bueno, ya. Y que quedé así. Adiós.